Listo, profe, bienvenida. Ahí te podemos escuchar. Se las presento. Esa es nuestra directora, Paola Palacios, directora del programa de Economía y va a estar con nosotros en estos momentos, entonces, acompañándonos. Profe. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto hablarles de la carrera. Yo soy economista, por lo tanto, pues, van a notar que tengo un sesgo importantísimo por la carrera. Y lo que quisiera hacer rápidamente, tenemos un tiempo muy corto, pero lo que quisiera básicamente es hablarles de tres puntos que yo creo que son fundamentales, más que repetirles toda la información que está en la página web, más que repetirles las cosas que ustedes encuentran por internet. Por internet. Yo quisiera contarles muy brevemente, en primer lugar, qué es importante de esta carrera y por qué realmente esta carrera es útil y da una formación que le permite a uno tener una visión especial del mundo. Entonces, la economía es la ciencia de la elección. Eso es lo que nos gusta decir a los economistas. Todos estamos tomando decisiones todo el tiempo. Están tomando decisiones los consumidores, las firmas, los estados. Eso lo hemos visto con la actual coyuntura de manera muy clara. Y lo que hace la economía es entender cómo se toman esas decisiones. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a recibir en la carrera de economía es un balance importante entre una sólida formación cuantitativa y una gran capacidad analítica que les va a permitir entender todos esos fenómenos sociales que vemos todo el tiempo. Entonces, básicamente, la economía no se reduce a los bancos y a la plata y a los tipos de interés y al dólar. No, eso es lo que creería una persona en la calle, pero en realidad la economía lo que tiene es un gran conjunto de herramientas que le permite al economista analizar una serie muy grande de fenómenos sociales. Por eso existen muchas ramas de la economía. Existe la economía laboral, que se ocupa del mercado de trabajo. Existe la economía de la educación, la economía de los recursos naturales o economía ambiental y así sucesivamente. Entonces, lo primero que quisiera hacer es que entiendan que es un gran conjunto de herramientas que no está limitado solamente a lo que uno tradicionalmente asociaría al concepto de economía. En segundo caso, creo que es, en segundo lugar, creo que es importante hablarles de los campos de acción. Es una información que probablemente ustedes vean en la página web también, pero quisiera contarles qué hacen algunos de nuestros egresados, en dónde están. Un número importante de nuestros egresados están en el sector público, en instituciones como el Banco de la República, el ICFES, la Gobernación, el Departamento Nacional de Planeación y tenemos algunos egresados que han ocupado cargos importantes. Por ejemplo, el actual alcalde de Palmira, Óscar Escobar, que ha recibido mucha atención en estos días por el manejo que le está dando a la epidemia actual a la pandemia, es egresado en nuestro programa de economía. Hemos tenido otros egresados que se han desempeñado en otros cargos públicos muy importantes. Por otro lado, también tenemos egresados destacados que están en el sector privado, otros que están en ONGs y organismos multilaterales y también tenemos algunos que han decidido ser emprendedores. Entonces, ustedes también saben que uno de los sellos distintivos de ICESI es esa orientación hacia la vocación emprendedora y ese entusiasmo que le transmite a sus estudiantes por ser emprendedores. Entonces, también tenemos egresados que han sido muy exitosos como emprendedores. Por último, tenemos unos pocos, pero no menos importantes, que se han dedicado al mundo de la academia y tenemos algunos de ellos que ya están, que han terminado su doctorado, que están en curso de terminar su doctorado en economía y han seguido ese track de la academia. El último punto, el tercer punto, que creo que realmente es el más importante, es ¿por qué elegir ICESI? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no estudiar economía en otro lugar? Si ya saben que economía es lo suyo, ¿por qué ICESI y no otra universidad? Y aquí les voy a hablar de una serie de cosas que creo que no necesariamente logramos transmitir de la mejor manera con un texto escrito. Entonces, por eso creo que es importante hablar de ellas. La primera característica diferenciadora de ICESI es una educación de excelente calidad y eso no es algo que decimos nosotros. Eso es fácil de decir. Seguramente todas las universidades que ustedes están mirando y todos los programas les estarán diciendo, les ofrecemos educación de muy buena calidad, pero en realidad nosotros tenemos acreditaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que son prueba de esa alta calidad. Entonces, a nivel nacional tenemos la acreditación institucional de alta calidad que da el Ministerio de Educación y a nivel internacional tenemos la acreditación de AACSB. Esta es una asociación que acredita las principales escuelas y facultades de negocios de todo el mundo. Entonces, miren que el hecho de tener un tercero, una organización externa que garantice que estamos haciendo bien las cosas, ya es una prueba de esa calidad. Otra vez, decir somos buenos, somos buenos, ofrecemos alta calidad es fácil, pero tener las pruebas es muy difícil y nosotros lo sabemos. Nosotros hemos pasado por muchos procesos de acreditación muy exigentes, hemos sido exitosos, pero sabemos que esos procesos de acreditación realmente logran hacer un tamizaje, realmente diferencian a las instituciones muy buenas de las que no lo son tan. De hecho, esa acreditación de AACSB en Colombia solo la tienen la Universidad de los Andes e ICESI. Entonces, para que ustedes vean que ese es un sello realmente diferenciador de la universidad. Por otro lado, uno también se pregunta, bueno, ok, es educación de excelente calidad, pero ¿cómo va a ser mi experiencia como estudiante? O sea, ¿por qué elegir ICESI? ¿Qué voy a tener de diferenciador? Además de esa muy buena formación académica, también nos preocupamos mucho por desarrollar las habilidades blandas, que son habilidades que en este momento el mercado laboral valora muchísimo. Y ahí estamos hablando de liderazgo, autonomía, creatividad, capacidad de innovación. Más allá de los conocimientos, las firmas y el mercado lo que demandan son profesionales que sean capaces de entender todos estos nuevos desafíos y analizarlos de formas innovadoras y proponer soluciones. Eso es algo que, otra vez, no ofrece en todas las universidades. Por otro lado, tenemos una serie de actividades muy completas de bienestar universitario y en esto nuestros estudiantes también se destacan, que hacen que la experiencia no se limite solamente a estudiar. Si ustedes de pronto miran en la página web van a ver que bienestar universitario ofrece desde talleres de cocina, talla en madera, tenis, natación, básquetbol, centros de apoyo para estudios, centros de apoyo psicológico. Entonces, digamos que la experiencia en ICESI no va a ser únicamente académica. La experiencia en ICESI va a ser mucho más completa. Por último, otro diferenciador importante de ICESI son las experiencias internacionales. Nosotros estamos convencidos del crecimiento, tanto personal como profesional, que generan nuestros estudiantes esa experiencia internacional. Y en esa experiencia internacional tenemos una amplia gama. Tenemos desde misiones internacionales, que son viajes con un propósito muy claro, relativamente cortos, de una semana o diez días, hasta intercambios de un semestre. Y aquí tenemos convenio con universidades en casi todos los continentes. Tenemos convenios con universidades en Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia. Y también tenemos, digamos que ese es el escalón más alto, el programa de doble titulación. Este convenio lo tenemos con dos universidades en Francia, que son la Universidad de Clermont-Ferrand y la Universidad de Montpellier. Entonces, digamos que para cada uno de los estudiantes, pues obviamente no todos están buscando lo mismo ni tienen las mismas posibilidades, pero tenemos una posibilidad de promoverlos, de impulsarlos a que tengan esa experiencia internacional. Por último, y ya con esto termino, ¿por qué nuestros egresados son diferentes? ¿Qué los hace diferentes? Primero, tenemos una tasa de empleabilidad del programa del 96%. Esto quiere decir que al año de graduarse, el 96% de nuestros egresados tiene un trabajo o está dedicado a su emprendimiento, a avanzar con su emprendimiento. Por otro lado, tenemos un promedio de salarios más alto que el de todas las universidades de la región. Y miren que aquí es muy importante empezar a pensar como un economista. Nada es caro o barato en términos absolutos. Realmente la inversión que ustedes van a hacer, qué tanto rinda, qué tantos frutos le dé, va a hacer que esa inversión sea buena o no. Entonces, ustedes pueden hacer una inversión pequeña y probablemente los frutos que tengan sean más pequeños. Con una inversión como la que ustedes harían en la Universidad de Icesi, pues van a tener unos salarios que claramente son los salarios más altos de los egresados de todas las universidades de la región. Por último, nosotros también facilitamos en el programa, para los que estén interesados, la transición a la maestría en economía. Entonces, adelantando unas materias de la maestría como electivas profesionales, ustedes pueden hacer un tránsito casi que inmediato del pregrado a la maestría y con unos pocos semestres más, pueden terminar no solo con su título de economía, sino con un título de magíster en economía. Eso es todo. Super, profe. Muchas gracias. En estos momentos, como les había dicho, de pronto para los que llegaron ahí a último momento, también contamos con la presencia de un estudiante, Ricardo Valencia. Es estudiante en estos momentos del programa de economía. Está en noveno semestre y pues, que más que nadie, para quien nos cuente su experiencia de estar en Icesi, Ricardo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Andrés. Hola, Paola. Hola. Bueno, voy a tratar de ser como muy breve y de ir a los puntos como más importantes. Digamos que Paola ya dio una introducción muy interesante sobre cuáles son los puntos fuertes a nivel académico y laboral en cuanto a lo que significa estudiar economía en Icesi. Creo que desde mi perspectiva como estudiante, quiero expresarles un poco... ¿Cuál es la experiencia de estudiar en Icesi y cómo esto te enriquece? Diego ya tiene una experiencia un poco más avanzada en cuanto a lo que es salir al mercado laboral, hacer los posgrados y ese tipo de oportunidades. En mi caso, yo estudio también Derecho. Yo empecé en tercer semestre en la simultaneidad. Digamos que Icesi te abre esa oportunidad y es que puedes estudiar otra carrera, incluso siendo muy disímil. Tengo compañeros que con un semestre más sacan otra carrera junto con Economía y esto, la verdad, abre muchas puertas porque te da otra perspectiva, te da un campo visual mucho más amplio. En este momento, el mundo, y sobre todo el mundo laboral, exige la integralidad. Siempre hemos pensado en términos de especialización y la especialización ya no es suficiente porque cada área del conocimiento tiene unos conocimientos específicos que se quedan cortos al momento de abordar problemas actuales. En esa medida, cuando estudiamos otro programa, tenemos la chance de, independientemente de cómo nos enfoquemos o de qué área específica nos apasione, de tener una visión mucho más amplia y evidentemente más oportunidades en el mercado laboral. Yo actualmente trabajo y de las cosas que primero te preguntan es, bueno, ¿cómo estás haciendo para estudiar dos carreras? ¿Qué bueno? ¿Qué interesante? Esto nos sirve muchísimo. Entonces, eso por una parte es una oportunidad muy interesante. No les va a aumentar la carga, no es algo horrible, porque dice si da esa facilidad. Ustedes toman el mismo número de créditos, los reparten, entonces ya ustedes saben equilibrar sus cargas, con el tiempo uno se va comprando las materias, cuesta lo mismo, es decir, pago una sola matrícula y saco, y en vez de sacar dos pregrados en 10 años, lo saco en 7 años, 4 semestres de más. Y en muchos casos, generalmente es un año de más máximo, además de que hay otras oportunidades dentro de la universidad. Decantando un poco lo que decía Paola frente a los intercambios, es decir, si tiene una red muy amplia de convenios, como por ejemplo ISEP, que es una red de colaboración entre universidades donde compañeros míos han estado en Suiza, en Alemania, y simplemente han pagado el vuelo. Y han estado un semestre o un año completo en estos países, así como otro tipo de becas con las que la universidad tiene convenios y otro tipo de apoyos. Por ejemplo, yo tengo beca de la excelencia, y esta beca, solo por tenerla, te da un apoyo de 5 salarios mínimos para una experiencia internacional. Yo me fui hace unos 4 años para Chile, a una misión internacional con todo pago. No tuve que sacar nada de mi bolsillo. Entonces, todo eso se va sumando. También tuve la oportunidad de estar en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional Autónoma de México, un semestre en cada una, de intercambio. Y cuando nos ponemos a mirar, pensamos que no, es que estoy en Cali, la universidad de pronto no me va a dar el nivel, de pronto para competir con la número 1, la número 2 de tal país, etc. Pero no, te vas a estudiar con estudiantes de las universidades que están ranqueadas entre las 10 primeras del QS y te das cuenta de que la formación que estás recibiendo en ICESI te da herramientas iguales o en algunos casos mejores para estar al nivel de estos estudiantes. Y es una experiencia muy enriquecedora, porque te aprecian mucho, te aprecian mucho y realmente este tipo de oportunidades te permiten no solo complementar lo que ya has aprendido en ICESI, sino ver que realmente estás adquiriendo unas capacidades muy fuertes para salir al mercado laboral, para entrar a competir. De alguna manera es lo que en el mundo tarde o temprano termina sucediendo. Como decía Paola, nuestro mercado laboral es súper amplio, economía es una carrera muy bonita porque te permite enfocarte y te da un campo de acción súper amplio. Podemos desenvolvernos en el sector público, en el sector privado, en el sector no gubernamental y tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos un grupo de profesores que en su mayoría tienen la puerta abierta, que tienen mucho reconocimiento, que tienen mucha experiencia, que todo el tiempo están a nivel nacional e internacional enriqueciéndose, asistiendo a foros y que te abren la puerta, porque no es solamente lo que uno aprende en el aula de clases, sino los demás espacios. Y por eso les digo que ICESI es una experiencia en la medida en que cuando tu facultad tiene las puertas abiertas para que tus profesores te acojan, te lleven a investigar si te gusta investigar, te profundicen en ciertas áreas del conocimiento, te recomienden con ciertas entidades públicas o privadas para que puedas empezar a desarrollar habilidades que solo te va a dar la práctica, pues te das cuenta que realmente puedes crecer mucho más. Hay universidades donde si no tienes una cita con el profesor, si no estás en el horario, no te va a atender o incluso nunca lo es. En México me pasó que muchos profesores salían del aula de clases y no los volví a saber. En ICESI siempre tienes la chance de que hay alguien ahí apoyándote y no solamente dentro de los profesores. Existen áreas como por ejemplo el Canvas, el E-Learning, el Centro Leo, donde los estudiantes que tienen dificultades con matemáticas, con español, con inglés, tienen la oportunidad de ser apoyados, de ir y decir como, oye, en la clase no es suficiente o me está costando y tienen un acompañamiento permanente en muchos aspectos que les permite superar, digamos, las dificultades que puedan tener. Porque muchos desde el colegio decimos como, oye, esto me cuesta un poco más que lo otro. Y es muy bonito cuando llegas, por ejemplo, a quinto o sexto semestre y te das cuenta de que todo eso que tuviste en los cuatro primeros semestres no solo te permitió aprender, sino que te enriqueció y te permitió ser mucho mejor de lo que ya entraste. Lo cual es el valor agregado que tiene cualquier universidad. Ineludiblemente la educación secundaria tiene muchos problemas y es muy interesante que tu universidad se centre no solo en enseñarte, sino en darte las herramientas para que puedas avanzar y llenar esos vacíos que puedas tener o esas dificultades que de alguna manera ya traías. Bueno, tenemos un área, un abanico muy amplio de grupos estudiantiles. Yo tuve la oportunidad de estar casi toda la carrera en grupos estudiantiles. Los empleadores aprecian muchísimo eso. Tuve entrevista en Tecnoquímicas hace un mes, digamos, en los trabajos que he tenido, en otro tipo de áreas. Y cuando se dan cuenta de que has tenido la oportunidad no solo de estudiar en una universidad de alto nivel, calificada, certificada, sino que además se dan cuenta de que has tenido la experiencia de organizar eventos como debates académicos, como debates de presidentes, de senadores, de tener que hacer la logística, de contactar a alguien, de montar un evento, de buscar apoyo, de buscar recursos. Hace dos años organizamos, por ejemplo, el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, que fue con el apoyo de la facultad y el programa, pero que básicamente fue hecho por estudiantes. Y tienes una experiencia de aprendizaje súper enriquecedora. Entonces, Economía tiene algo muy bonito, y es que tenemos un grupo de estudiantes que no solo son muy calificados, sino que además son muy comprometidos. Aman su carrera, se entregan por su carrera. Y a partir de espacios como el grupo de estudiantes de Economía Ecopoli, desarrollan redes de colaboración en las que no solamente tienes un apoyo para el semestre. Aquí en decirle como, oye, este profesor, ¿qué tal enseña? No entiendo esto. Todo ese tipo de preguntas, de cuestionamientos que son inherentes a la vida estudiantil, siempre vas a tener a alguien un semestre más adelante que te va a apoyar. Además de las demás experiencias que ya les comentaba, porque en el espacio de clase no vas a aprender lo que significa montar la logística de un evento, tener que buscar a un invitado del cual no tienes ni idea que existía, pero que sabes que es un excelente académico y que no se vive en Europa. Y tienes que buscar su contacto y empezar a buscarlo y buscar la manera de encontrarlo, de traerlo. Entonces, todo eso te enriquece, todo eso te hace crecer. Todo eso te permite herramientas que no te da la academia en sí mismo. ¿Bien? Bueno, Ricardo, igualmente, pues todas esas experiencias que nos han contado han sido súper chéveres. Vamos a darle paso aquí a, porque también tenemos un tiempo con Diego. Diego es nuestro egresado de la carrera de Economía. Él en estos momentos ya lleva bastante tiempo egresado de nuestra carrera. También está haciendo su máster en Gobierno en la Universidad de Navarra en Europa. Entonces, la idea es que, Diego, muy resumidamente, unos cuatro minuticos para que nos digas cómo ha sido tu experiencia y qué herramientas te brindó la Universidad Icesi que ahora, mejor dicho, las estás utilizando en tu mundo laboral. Bueno, muy buenas tardes a todos, a la directora del programa, Paola Palacios y Andrés. Mi nombre es Diego Martínez. Yo soy economista de la Universidad Icesi. Me gradué en el año 2013. Posteriormente, como seis meses después, que fue después de realizar mi práctica, inicié la maestría en Economía en la misma universidad. Digamos que hice un empate en formación y luego de salir al mercado laboral alrededor de tres años, me fui a estudiar a Europa, a hacer un máster en Gobierno que en este momento estoy terminando. Con respecto a la experiencia, bueno, la experiencia en Icesi fue especial por muchas razones que ahorita las pondré en tres puntos, pero quiero contarles un poco que yo hice mis prácticas profesionales cuando me gradué de la carrera de Economía en un centro de investigación que tiene la universidad, que es PROESA, Centro de Investigación en Protección Social y Economía de la Salud. Allí, digamos, que tuve una experiencia interesante de coordinar un proyecto. Luego pasé como investigadora al Centro de Estudios en Economía y Finanzas, también de la misma universidad. Y eso lo hice paralelo a la realización de la maestría en Economía. Es decir, yo me gradué de Economía, inicio la maestría en Economía y trabajé en esos dos centros de investigación. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de tener tanto la experiencia profesional y laboral con la realización de la maestría en Economía. Posteriormente, en el 2015, yo salí de, pues terminé la maestría y me fui a trabajar a la alcaldía de Cali. Yo siempre he tenido como esa orientación en ese sector público, aunque la formación que recibimos, como lo mencionaba ahorita Ricardo y la profesora Paola Palacios, tenemos la formación para estar en el sector público o en el sector privado o en alguna otra organización. Entonces, en mi caso, pues empecé a trabajar en la alcaldía de Cali como asesor de la directora de Hacienda. Allí participé en unos procesos importantes en el gobierno. y posteriormente fui nombrado como subdirector en planeación. Digamos que, por decirlo así, pues era uno de los subdirectores más jóvenes en la alcaldía, un cargo, digamos, importante, de mucha influencia en la alcaldía. Y yo diría que fue todo el proceso de formación que recibí en la universidad. Ahí sé si las habilidades tanto técnicas como personales que me permitieron abrirme paso en esos espacios laborales. Bueno, también he sido, he trabajado con organizaciones como no NGs. Yo he sido presidente, vicepresidente y representante legal de una fundación de aquí de Cali. Y quiero destacar tres puntos importantes que yo diría que la universidad te ofrece y que claramente deben ser variables que un estudiante, una persona que va a estar próxima a elegir universidad los debe tener en cuenta. Es la calidad docente. La universidad, ICCI, te ofrece profesores, doctores, que son personas que han, digamos, realizado estudios superiores, normalmente realizados fuera del país. Entonces, digamos que en ese sentido van a tener muy buenos profesores. Y en eso quiero contar una experiencia que tuve cuando me fui a Europa a estudiar el máster en gobierno. Me di cuenta que encontré profesores que yo dije, definitivamente tuve profesores de la misma calidad o incluso superior en ICCI comparados con los de la universidad en Europa. Entonces, digamos que en eso me dio mucha tranquilidad porque yo dije, pues, definitivamente estamos al nivel. Es una universidad que digamos que queda en Cali que es una capital claramente pero no es Bogotá pero que tenemos muy buenos profesores muy bien formados. La otra es la calidad educativa que nos ofrece la universidad. En mi experiencia profesional pude darme cuenta que la universidad me había permitido desarrollar habilidades y capacidades tanto técnicas como personales para desempeñarme y para desenvolverme digamos y adaptarme en los entornos laborales en los que les acabé de comentar. El sector público es un entorno laboral complejo pero bueno, digamos que se ve la diferencia del estudiante de ICCI se ve la diferencia del egresado de ICCI en su desempeño y en la forma de afrontar las actividades del trabajo. Y también puedo contar compañeros que están en diferentes sectores en el sector privado en el sector en el sector público personas que aunque se educaron aquí en Cali se fueron a Bogotá y están ubicados muy bien tanto en empresas privadas como en empresas como en el sector público. Y el tercer punto es la infraestructura física para mí es muy importante que uno tenga buenos edificios una buena biblioteca buenos espacios deportivos que haya un equilibrio entre los edificios y las zonas verdes eso te lo va a ofrecer la universidad y CECI eso fue lo que yo viví durante alrededor de siete años en mi formación como economista y después del máster en la economía entonces digamos que esos son los tres puntos calidad docente calidad educativa y la infraestructura física que te va a ofrecer la universidad y bueno y pues aquí hay una experiencia en el sector laboral que yo diría pues salió muy bien salió muy bien y aquí voy. Claro que sí Diego saliste perfectamente un muy buen egresado de nosotros ahí ustedes lo pueden ver nos podemos desempeñar como economistas tanto en sectores públicos o privados sin ningún inconveniente pero aquí tengo dos preguntitas para la directora Paola Palacios que nos hacen y es la primera profe muy resumidamente ¿se puede hacer simultaneidad economía? ¿con qué carreras podemos hacerlo? claro que sí se puede y Ricardo de hecho habló un poquito sobre eso es posible hacerlo creo que con cualquier carrera excepto medicina no con medicina es muy difícil y creo que es así es la única carrera que está por fuera del abanico ahora lo que es cierto es que entre más parecidas sean las carreras entre más afinidad haya pues menor va a ser el tiempo extra que el estudiante tenga que permanecer la gran ventaja es que tenemos un currículo central grande que representa aproximadamente el 30% de todas las materias que los estudiantes ven y por eso existe esa flexibilidad y por eso como decía Ricardo hacer simultaneidad no implica quedarse otros 5 años en la universidad si ustedes eligen una carrera dentro de la misma facultad probablemente tengan que hacer dos semestres lo más probable y tenemos muchas facilidades para que puedan tener esa experiencia vale profe aquí tenemos otra pregunta que me parece súper importante y nos acaba de llegar y es ¿podemos realmente hablar de competitividad en ICESI con respecto a otras universidades en el resto del país en cuanto a economía? definitivamente y eso y digamos que los argumentos ahí son varios los primeros tienen que ver o el primer argumento y el más fuerte está relacionado con los resultados en las pruebas saber pro nuestros resultados en los programas de economía y particularmente en el programa de economía no tienen nada que envidiarle a los resultados de las universidades en Bogotá y claramente somos la universidad que tiene los mejores resultados a nivel regional a nivel del suroccidente por otro lado tenemos pues todas estas muestras de lo bien que les va a nuestros egresados y lo bien que se han logrado ubicar entonces como les decía y como mencionaba no sé si era Diego o Ricardo tenemos egresados que no se quedaron en Cali que se fueron a estudiar por fuera del país que están ahora trabajando en Bogotá entonces realmente pues eso no mejor dicho quedarse en Cali no debería ser un impedimento porque a partir de Cali y a partir sobre todo de la universidad dice si uno puede conocer el mundo y puede tener un montón de experiencias que digamos que no lo van a no lo van a limitar en ese en ese sentido el otro resultado importante es en cuanto a salarios otra vez nos podemos comparar con otras universidades de Bogotá si quieren en términos de salario promedio de nuestros egresados perfectamente perfecto super profe por aquí tenemos una una pregunta super chévere y es también el tema de el perfil que debe tener un economista profe cuál es ese perfil que de pronto debe tener un economista el perfil del aspirante o del egresado no me lo especifican aquí en la pregunta que me hacen pero supongo yo que del egresado porque queremos saber qué podemos hacer una vez terminemos como economistas como economistas ok entonces como les decía pues digamos que los economistas somos muy versátiles porque finalmente lo que tenemos es un conjunto de herramientas y una capacidad de análisis y además una formación cuantitativa que nos permite entender el mundo pero entenderlo de una manera juiciosa entenderlo basados en los datos no en las creencias no en la superstición sino realmente entendemos el mundo basados en los datos y eso es útil en cualquier ámbito entonces eso es importante no solo para tomar decisiones de política pública y de hecho también tenemos muchos estudiantes que se han ido al sector público y que en este momento están dedicados son hacedores de política literalmente pero esas también son herramientas que son muy importantes en el sector privado entonces básicamente las herramientas que da la economía junto con esa parte esas habilidades plantas que ofrece Isesi y que refuerza Isesi o desarrolla en sus estudiantes pues hacen que seamos realmente profesionales muy versátiles que podemos desempeñarnos en cualquiera de los campos porque tenemos esa capacidad de analizar el mundo de manera rigurosa juiciosa pero también los estudiantes son y los egresados son creativos innovadores son líderes entonces realmente yo diría que esas son las dos características para resaltar de nuestros egresados vale profe gracias aquí nos llega también una pregunta para nuestro estudiante Ricardo Ricardo de pronto ¿qué materia tú destacas de nuestra carrera de economía? porfa muy resumidamente un minutico para que nos digas ¿qué materia tú destacas de nuestra carrera de economía? bueno en economía destaco bueno destacaría una amplia gama tenemos muy buenos econometristas tenemos muy buenos analistas cuantitativos en materia de economía matemática en materia de econometría salen mucho del sector público hacer ese tipo de análisis en este momento la big data que es la ciencia de datos y la econometría que es la herramienta económica que se enfoca a eso es lo que más está moviendo al mundo no solo a nivel público sino a nivel privado en este momento la universidad también está enfocándose mucho en eso y tenemos muy buenos estudiantes en esas herramientas y tenemos en áreas básicas como macro como micro tenemos profesores de una excelente calidad y de verdad la formación y el crecimiento se siente súper 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 Ricardo aquí nos llega de nuevo otra pregunta para la profe Paola y es Sofía Sofía López nos pregunta profe ¿cuál es la diferencia entre economía y negocios internacionales? muy resumidamente súper súper buena pregunta súper buena pregunta porque yo sé que hay muchos aspirantes que están como entre las dos básicamente lo que hace la carrera de economía es profundizar en todas esas herramientas que son importantes para el análisis económico en la carrera de economía y negocios lo que estamos haciendo es sacrificando una gotita de profundidad en economía para agregarle ese componente tan importante que son los negocios y tan atractivo para algunos aspirantes que son los negocios internacionales entonces de ambas carreras graduamos economistas y nos aseguramos porque sepan de economía solo que los que estudian economía pues son estudiantes que son mucho más fuertes en las capacidades en el análisis económico mientras que los economistas y negociadores internacionales son economistas pero además tienen todas las habilidades y los conocimientos de un negociador internacional perfecto bueno chicos muchas gracias a todos los asistentes gracias a los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy en este corto espacio que yo sé que es muy cortico tenemos muchas preguntas aún tenemos muchas dudas queremos hablarles mucho más de nuestra universidad pero siguen otras otros webinars que tenemos de otras carreras más adelante estaremos viéndonos en otros espacios en otras oportunidades muchas gracias a la directora Paola muchas gracias a Diego nuestro egresado a Ricardo nuestro estudiante gracias a todos de verdad por acompañarnos en este pequeño espacio vale gracias gracias a todos bye gracias que estén muy bien chicos nos vemos en otra oportunidad chao chao a